La Virgen del Carmen La Virgen del Carmen Jesús es el vino nuevo Jesús es el que está a nuestro lado siempre Por eso nacer de nuevo es mirar a lo que es más importante y dejar atrás lo que menos importa Nacer de nuevo es optar por la misericordia, por el perdón Es optar por la acogida La devoción filial a la Virgen María es parte integrante de la vocación cristiana En todo momento se ha de recurrir a nuestra madre la Virgen María Ella es quien consuela nuestros temores Ella es quien anima nuestra fe Ella es quien fortalece nuestra esperanza Ella disipa nuestros temores y anima nuestras debilidades Es más fácil llegar a Dios a través de su madre Existen varias maneras de honrar y venerar a María Pero tal vez la devoción preferida por ella Es la devoción El escapulario es un signo de consagración a la Virgen del Carmen Que nos ayuda a vivir cristianamente Por otra parte El Santo Rosario Es una de las oraciones más hermosas A la Madre de nuestro Salvador Quien En innumerables oportunidades Ha querido Que lo recemos Al hacerlo Vamos meditando Vamos meditando junto a ella Los misterios centrales de la vida de Jesús Queridos hermanos Toda oración Brota de un corazón Agradecido Por eso Ahora que comenzamos Este tiempo especial de encuentro Con Nuestro Señor Con María Es un momento para Sentirse agradecido Por todo lo que recibimos Por todo lo que vivimos Todo es gracia Este momento también Este tiempo que vamos a vivir La vida El trabajo La salud La familia Todo es regalo Dios nos ha regalado todo Dios ha sido bueno con nosotros Y lo va a seguir siendo Aunque a veces sus caminos No lo entendemos Sabemos que desea Y busca nuestro bien No solo temporal Sino también Definitivo Jesús se conmueve Al ver a sus pies A quien Lo necesita Jesús Nos crea de nuevo Y nos engrandece Engrandece nuestra nada La oración La oración es un grito De fe Es un tiempo de gracia Que nos permite Experimentar La ternura Sin medida De Jesús El encuentro con Jesús Nos cambia la vida El encuentro con Jesús Nos convierte En testigos De sus maravillas Nos hace mensajeros De su evangelio Como no hablar De quien tanto nos ama Edith Stein Carmelita religiosa Nos dice La vida humana Es amor 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 desbordante Desinteresado Que se Regala libremente Amor que se inclina A todo ser necesitado Amor que cura Lo herido Y resucita Lo muerto Que este tiempo Que vamos a vivir Con María Y con el Señor Que María Nos enseñe A ser discípulos Verdaderos Que sabemos hacer La voluntad De Dios Sabiendo escuchar Su palabra Muchas gracias Ten consuelo Del mortal Guía a tus hijos Madre adorada Alaborada Celestial Que Dios Que Dios CC por Antarctica Films Argentina